debí abrir, debí abrir esto primero, me llevo la chingada a ver, a ver, a ver, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo no lo sé, alguien, no, todavía no ha llegado nadie ok, creo que, no, todavía no, todavía no aparece desconectado, me llevo la chingada oh yeah, baby puta madre ya ya, ya, ok, ok, perfecto que onda, como están, este, todavía no ha llegado nadie, pero no hay pedo vamos ahorita a seguir con el Zelda este hoy ha sido un día algo pesado, sinceramente este, pero tenía muchas ganas de entrar otra vez aquí un rato aquí a stream para, pues, seguir aquí un ratito la historia de Link ayer iba a probar el Ico of Legends, que porque lo prometía el Pedro Reyes pero, la verdad, estaba bastante enfermo este, no es el COVID este, tenía una alergia a marca Diablo y pues, ahorita nos quedamos aquí con el link de agua es tipo agua, es tipo agua es y Jake iba a hacer aventuras de niño chiquito, porque me gustan menores no, no es cierto mierda oye Pubs, destruiste las malvadas criaturas que rondaban el templo y despertaste la despertaste la sabia pero, aún hay otros sabios que necesitan tu ayuda Pubs sabes, para poder despertar a los otros sabios, debes volverte mucho más poderoso debes viajar a las montañas bajo el agua y a través del tiempo ahhh, ¿me vas a ayudar? no si quieres volver a tu época original Pubs regresa a la espada ma... regresa a la espada maestra al pedestal del tiempo haciendo esto, viajarás en el tiempo, 7 años atrás llegará el momento en que tengas que regresar aquí rápidamente te enseñaré esto para cuando ese momento llegue la canción que te regresará al templo del tiempo, ¿sabes? el preludio de la luz oh, tengo que aprender una canción nananana, tu madre también jajaja ah, mierda ajá no, no había regresado al templo del tiempo no, no había regresado al templo del tiempo ah, sí eh, me acordé el de financiero pero el de ¿quién sabe más? ah, no leí y no recuerdo si podías volver antes o conseguirle igual tendrás el tiempo mismo en tus manos Pubs Axel, nos vemos, nos veremos en nuevo ay, puta madre mis ojos no, 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 no ¡Au! ¿Quién está acá con los otros? ¡Eh! ¡No los puedo ver! ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi enorme pene! ¡Ja, ja, ja! ¿Me voy a quitar las bunny hoods? Porque este juego no es mayor asmás Y estas cosas no me permiten ir más rápido Y el boomerang Hay varias cosas que quería hacer de chiquito Creo que lo primero que se me viene ahorita a la mente Es que quiero ir Al dominio de los horas Porque quiero conseguir esas Piencias de corazón que no había conseguido Que se me olvidaron completamente realmente Y la oscuridad Y la muerte Y la desolación No, pero al parecer Vi tantas personas que no se me canta ¡Oh, por Dios! ¡Gente viva! ¡Gente viva! ¡Todos revivieron bien! El mundo es hermoso La gente canta Los pajaritos cantan ¿Quién eres? Oye, hijito Te daré algo útil Oído que hay una misteriosa fuente en algún lugar Esa fuente son mis pantalones Cerca del castillo Un viejo pervertido Es un viejo lesbiano Pero está vivo Eso es bueno Bueno, pero Un pedófilo más Un pedófilo menos ¿Pero es extraño? Jaurías de perros Vagan por las calles de la noche ¿No te parece extraño? Me parece extraño Que esos perros sigan vivos Así que ¡Sí! ¡Soy feliz! El mundo es hermoso La gente sigue viva ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué tiene de mal Olga Senea? ¡Oh, niña! ¿Oh, niño? ¡Ah! ¡No, Olga! Ya no está el soldado muerto ¡Oh! Ya no está el soldado muerto ¡Eso es cierto! ¿Qué pedo Navi? Ah, creo que ya había hablado con él ¿Qué extraño? Esta puerta no se abre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué más alguien que pueda saber algo sobre los otros sabios? Navi Navi Focus Focus Acabo de Este... Acabo de regresar Y todo mundo está vivo Así que Tranquila Bueno, vamos acá Bueno, vamos acá Ah, no, no Este no es el viaje preocupante Na, 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 na Todo mundo vivió Todo mundo está aquí Aquí está mi... Ah, de hecho aquí está atrás mi hermana Este, Gerson, te manda saludos Dice... Dice mi hermana que saludos ¡Señor! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bienvenido al próspero y pacífico Cacipueblo del Castillo y Ruler Es triste y doloroso No tener A Navi A Navi Ahí pone entre nosotros Todavía Porque Hace las cosas Mil veces más difíciles Eso Es algo escuchado En varios streams Es como de que Realmente cuando necesitas a Navi La perra no está A Navi Ahí pone La perra no está O sea Realmente de grande Con las canciones Te puede teletransportar Y moverte a todos lados del mapa Pero Ahorita Navi no está Navi se fue Navi se fue A chingar A su madre Tengo ¡Poderes! ¡Ahhh! ¡Puta mierda! ¡Pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! No recuerdo si necesito el pollo Ok, aquí está la pieza de corazón Que me faltaba Ah, no Me falta otra más Cerca de los mil Las horas Sí, es cierto Quedate aquí, pollito ¡Ah! Navi no está Navi se fue Y yo acabaré en la terminal Nabi no está Nabi se fue Y yo acabaré en terminal La vida no está La vida se fue La máscara no me jode la vida Desde aquí no es Sí, 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 pero ¿desde dónde? Oh, sí, 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 sí No, no llega Puto Link Putos Tectiles Ah, ok, ok Con la gallina Ah, caca ¿Quién les adoran comer aquí? Ok, vamos a agarrar a la gallina esa Las noches son más cortas, ¿no? Mal Ah, ¿y el pollo? Wey, pobre pollo He escuchado de la torta ahogada Pero nunca del pollo ahogado ¡Fuck! No, no, quiero Tectiles en mi vida Es que creo Que debo llegar allá arriba Y llegando allá arriba Es de que puedo Hacer eso mal Pero tengo que ser exacto impreciso Pero tengo que ser exacto impreciso Sí Puto Amo What the fuck Eh Oh Nanara Tenemos una pieza de corazón Que quería conseguir ahorita de pequeño Ahora La otra Creo que está más arriba Y necesito al pollo Vamos Vamos, pollo Tú y yo contra el mundo, pollo Ok Vamos hacia los dominios Ahora Porque juraría que aquí hay otra pieza de corazón Aunque me falta Que igual la puedo agarrar Si 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 Ok Ok Ahora Vamos a La Lago Gilia Vamos de regreso Ah No necesito más rubia Porque soy rico Estoy bien rico Oh, sí es cierto Espera, ¿cómo va la canción? Es A abajo un lado A un lado al otro A abajo un lado Oh, A abajo un lado A abajo un lado Ah, ok A abajo a un lado A un lado al otro No, 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 no No, 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 no Dame tantitito chance La ojilia A ver, ahora, ¿dónde está el espantapájaros este? Necesito que se haga de día ¿Qué es esa sombra que estás proyectando, cabrón? ¿Estás saliendo de las sombras? ¿Vienes del Twilight? ¿Qué estás haciendo? ¿Has combinado mucho para llegar hasta aquí? Eh, no, me teletransporté Deberías ver la subpantalla del mapa a veces Axel Este es un hermoso lago lleno de pura y limpia agua En el fondo del lago está el templo de la Juan Usado por el culto del espíritu del agua Las Zora son los guardianes del templo Ellas vienen de unos de minas horas Tandor está de Irules Son de la raza acuática Han se traído de la familia real por mucho Ah, sí, ya lo sé De hecho, ya lo salvé dos veces Bueno, o sea, la segunda no lo salvé Pero Cuido que sale de la familia real Y no lo encuentro a esos amigos Voy de regreso al castillo Si quieres venir conmigo No derrate de mis caras ¡No! ¡No, no, 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 no! Güey, llégale Gracias ¡Ay, sí se fue! ¿Qué será de viejo preocuparte entre niños? Oh, por Dios Él seguía con sus negocios desde hace cinco años Ay, ay, hijo Estoy investigando el proceso de fabricar medicina Mezclando agua de la bojilia con varios componentes inusuales Estoy completamente seguro que lo que usted está haciendo No es droga Por favor, no me metan los frascos como los otros fetos Quizá conozcas a ser bien pagado de la tienda de pociones Ella es como mi prostituta Ok, añadiremos esos crímenes a la lista ¡Siete! Ahora vamos con el espantapájaros ¡Hay dos! ¡Ah, siete años! Soy monillo ¡Es que es falta bajar a la música! ¿Alguna canción no ves? ¡Y nunca lo he oído! ¡Wow! ¡Tienes una ocarina! ¡Hey! ¿Por qué no me tocas algo? Y no me refiero a la ocarina Con ella, ¿ves? Estoy hecho de paja Si no me refiero al material Ok Ajá ¿No? ¡Estoy tocando canciones random! ¡Ah, ok! Espera, una fácil de recordar Tampoco Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡What the fuck! A ver Ok, vamos a estar con la lluvia La canción de la paradoja Es la canción de la paradoja Porque te la enseña el molinero En el futuro Cuando tú se la enseñas de niño Y todavía no se la enseñaron Pero ya la sé Porque me la enseñó el molinero No Ah, lluvia, lluvia Ok A, abajo, arriba ¡Joder! Ok Ay, como jodes A, abajo, arriba ¿No? Al Mi nombre es Pierre El espantapagro cerrante Realmente sería poder vagar Buscando sonidos mueve el alma Pero estoy pegado aquí ¡Ah! A ver Algo me dice A un lado, a abajo A un lado, a abajo A un lado, a abajo ¿No? O A un lado, a abajo Uhhh ¡Fantástica melodía! ¡Tocó mi corazón! ¡Algo me dice que la cagué! Si consigues una buena melodía, vuelve y déjame oírla. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Cómo llego rápido a que...? ¡Oh! 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 La puntería nunca ha sido mi mejor Ahí está Si, es que tiene más sentido Una búho Ahora si llego a me Oye wey, ¿me das el ray? Ay, te regreso el coste Si quieres venir conmigo Vamos Espera, este no es el camino hacia el castillo Te voy a dar de comida a mis hijos No Ok, estamos otra vez en el capirule Vamos hacia Cacarico Vamos a conseguir los lentes de la verdad Saliste en las... ¿Fuiste enterrado en las escaleras? Wow, que terribles problemas de construcción tiene Mirule, eh Ok Ahorita regresa mi hermana Este... Yo voy a seguir aquí un rato más en stream Porque no llevamos mucho rato Vamos a visitar a la casa de los fenómenos Vamos a visitar a la casa de los fenómenos ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuántas horas tengo? Triple 35 Ok, eso es el que establecer nos restan... Quince. Antes que nada, porque estoy muy olvidadizo. Ah, ah, ok. Pero vamos a acordar de una vez. ¡Dos vueltas y vueltas! ¡Qué divertido! ¡Estoy muy feliz! ¿El Rumble Pack? ¿Qué era el Rumble Pack? Estoy teniendo componente musical inspirado en este molino de viento. ¡Dos vueltas y vueltas! ¿Qué te parece esta? ¡Guau! Ah, este, creo que no. Aparte no sé cómo funcionaría estando aquí en un teclado. Me encanta la lógica de que si empieza a llover el agua se vacía. ¡Ah! No, no, no. ¡Ahí está! Bien, entonces vamos al pozo. Me engañaron, aquí no hay nada. Es tan inútil como el control N64 sin el dispositivo. ¿Qué pasa? No puedo creerlo. ¡Suelta! ¡Date la vuelta! ¡Ah, sí! ¡No, no, no taques! Ok, voy a dejar esto aquí Porque me va a servir de guía Para saber donde voy a volver a entrar Ok, eran más chicos cuando estaba grande Y la cagué Ropa en los rojos, ok Tiene sentido ¡Pero es sangre! ¡Dame una! ¿Hay algo más aquí? Creo que no ¡Gracias! Oh, ¿puedo pasar por aquí? ¿Baja? ¡Baja, pequeño! ¡Baja, pequeño! ¡Baja, gracias! ¿Dónde estás? ¡Bien! Otro cofre Tiene... No está mal Pensaría que podría atravesar esto Pensaría que podría atravesar esto Tiene una puerta con una llave ¡Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del secho! ¿Qué cosas? Navi, no veo ninguna sombra ¿No? La borracha Música 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 Llévala. Oh, genial. Terminé el club de bondad. ¿Dónde está la última? Bueno, igual debería ir por acá. Hay varias cosas allá abajo. Ok, pues... Vamos a ver igual qué. ¡Soberano hijo de puta! ¡Soberano hijo de puta! ¿Es en serio? Ok, es por si me caigo aquí. Checa antes de volver a subir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Y aquí Bueno, creo que no hay nada Al salir, derecha, bueno, voy para este lado El agua fluyendo de esta estatua está inundando todo el suelo Ouh Aja Y que hago? Te aplaudo Navyo Oh, bien, bien Ya ya vi la señal, la señal, la señal Na, na, na Duérmete No, 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 no. De hecho... Au, hijo de puta. Puta madre. Oh, ok. Media vuelta, puto. Gracias. Media vuelta. Gracias. Oh, no. ¿Quiero volver? ¿Quiero volver? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Si, creo que la estrategia simplemente es pegarle ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Es el monstruo T-Rex Tengo que acercarme a las manos para que vuelva a aparecer el hijo de puta ¡No puedo! ¡Tengo malitas de maya! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mira cómo te atrapo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Wow! Se sigue... Se sigue retorciendo después de morir ¡Qué triste! ¡Nananananana! ¡Nananananana! ¡Lente de la verdad! Sí ¿Hay algo más que debería checar en este templo? Bueno, este mini templo O ya lo dejo para el adulto Bueno, realmente no recuerdo que tenga nada más que hacer de niño Así que... Creo que es momento de crecer Ah, no, sí es por acá ¿Se es por acá? ¿Cómo, para qué? Si ya tengo el mapa y tengo todo esto Oh, debería un fremiente. Ok. Puedo ver lo que nadie más puede ver. Tengo abierto el tercer ojo. Y no, me refiero al del culo. Ok, vamos al templo del tiempo. Arriba, un lado, arriba, un lado. Ok. ¿No? Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Es arriba, abajo, arriba, un lado, arriba, un lado. Ah, ok. Ah, no, al revés. No, sí. Puta memoria de pez. Arriba, un lado, arriba, un lado. No, no, no. Ah, ok. Ok. Sí. ¡Ay, mis partículas! ¡Ay, mis destinos! ¡Vamos! ¡Hacerme! ¡CRECER! ¡EL NEPPE! ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Hasta me cambié de ropa! ¡Oh! ¡Sí! Así es como recordaba mi peli ¡Pues! ¡Nos vamos al cacarico! ¡Ah! ¡Muerte y desolación! ¡Como yo lo recordaba! ¡Todo esto vale la pena si tengo un pene más grande! ¡Y la espada del templo del tiempo también! ¡Ok! ¡Salgamos de este pueblo de mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a hablar de Azaria! ¡Ah, no! ¡Canción equivocada! ¡Canción de la Ouija! ¡Se casaría! ¡Axel! ¡Soy seria! ¡Puedes escucharme! ¡Si los seis sabios nos reunimos! ¡Podríamos aprisionar a Ganondor! ¡Roy del Valle! ¡En el reino sagrado! ¡Pero para poder hacer esto! ¡Un sello perfecto! ¡Necesitas! ¡Séptimo sabio! ¡Alguien que conoces! ¡Eres este! ¡Es el sabio, Axel! ¡Desde ahora viajarás entre el pasado y el futuro para despertar los sabios restantes! ¡Sigue así de bien, Axel! ¡Espera! ¿El pasado seguirías viva? ¡Mierda! ¡Pude ir a hablar con Zaria! Eh, realmente está cerca. ¡Perdone! ¡Mis palabras se salieron del cuadro! ¿Qué cuadro? ¿De qué estás hablando? ¡Ya lo entenderás! ¡Esa vida que me da restaurar la naturaleza! ¡No! 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 ¡Fuiste tú! ¡Hijo de tu puta madre, no te pueden perdonar! ¡Anomales pueblo se queman .j symb Group G! Retrocede, Axel Retrocede, Axel Sapabs, ¿no ves que estoy quemando el pueblo? ¡A la verga! ¡Qué pedo! Sí, tengo poderes mentales ¡A la verga! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Oh, fuck! ¡Mis pechos! ¿Pues qué? ¡Lodo! ¡What the fuck! ¿Qué coño está? ¡Dead! Link está muerto, nos vemos Esto se acabó ¡Wei! ¡Qué verga fue eso! Parece que estás volviendo en V-pads Axel, una cosa terrible ha ocurrido El espíritu de las sombras ha sido liberado Ah, ¿sí por quemar el pueblo? ¿No? Impa, la líder de la villa Kakaricopam Encerró el malvado espíritu de las sombras en el mundo de su esposo Pero la fuerza del espíritu del mal obtuvo fuerza Y el sello del pozo se rompió Escapando a este mundo Creo que Impa fue el Templo de la Sombra para encerrarlo de nuevo, pero estará en peligro, sin ayuda. Axel, Impa es uno de los seis sabios. Destruye el espíritu de las sombras y sálvala. ¿Me puedes ayudar? ¿Ves que me sacó volando? Ni de pedo me acerco a ese wey. Hay una entrada en el Templo de las Sombras, debajo del cementerio, detrás de la villa. La única cosa que puedo hacer por ti es enseñarte la melodía que te guiará al Templo de las Sombras. Claro, claro, porque lo único que puedo hacer es conseguirme un puto Uber, básicamente, que me va a llevar al lugar, ¿verdad? ¿No puedes entrar y ayudarme con tus putos poderes, ninja? Es una melodía que te arrastrará la oscuridad infinita, que absorbe incluso el Templo. Escucha esto, la sombra no pinta. De la una. ¡Oh! ¡Verga! Prefiero la sombra nocturna Déjame cargarme de la pilla Cuento contigo, Axel La última vez que vi que estabas en la pilla Todo se estaba quemando ¿Qué? ¿Y por qué desapareces? ¡Se supone que te ibas a encargar de la pilla! Chaval, eres un pozo inútil Todo lo tengo que hacer yo Nadie puede ayudarme Soy el único que puede hacer las cosas En este puto lugar Me lleva la chingada Link, estás bien Hubieras estado loco de la verdad Ya ¿Es aquí? ¿O es en la primera entrada? No, creo que es en la primera entrada Es que si no me recuerdo Primero debías pasar a un evento Después ir por el loco ¿No fue este el evento? Allí hacen las armas De quienes curaron la trata De la familia Hyrule Los Shaky guardianes De la familia real Fundadores de Cacaíco Vengan por ustedes Que no sueñan cargos Sería una lástima Está arriba Huevo, ahorita es la canción Ah, ok, ok, ok Espera, porque tengo Una puta memoria de pez A un lado, al otro Al otro O sea, a un lado A, ajá, ajá, ajá A A, ajá, ajá Ah, ok Ah, ok Ah, na, 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 na Ok Ok Ah, no Ah, na Ah, na Ah, na, na, na Ah, na, na, na No, es arriba, abajo, ¿no? Ah, abajo al último Es Izquierda, derecha, derecha A Izquierda, derecha, abajo Izquierda, derecha, derecha A Izquierda, derecha, abajo Eh, ya estoy en el Cementerio Oh, sí, necesitaba la canción Que se prenda Todo Fuego No ¿Sabes que hubiera sido chido? Que el cuidador hubiera sido Dape Templo de la sombra Las sombras Se dirá solo Que el que tiene el ojo De la verdad Te lleva un cacarico Ok Ok Esto sí es un vacío ¿Hay algún lugar El que pueda No Realmente creo que Los templos Es el que menos me acuerdo Por aquí Ya, ya guardé Ya guardé Pero Guardo nuevos Si no hay problema Ah, que el que tenga el ojo La verdad Será capaz Sí, ya lo vi Ya lo vi Uy ¿Qué? Templo de la sombra Aquí está reunida La sangrieta historia De Irolet Ok Ok Eso fue una pésima idea Eso fue una pésima idea Ya, ya le pegué Ya, ya le pegué Por tu culpa Por tu culpa Es que hay coronavirus ¿Ya el mapa? ¿Ya tan rápido? Ok ¿Hay algo más aquí? ¿Hay algo más aquí? Ah, ok Vámonos entonces O sea, realmente O sea, realmente A las malas No necesito Tanto Los lentes Porque Bueno Estás girando Usas el escudo Y si usas el escudo Evitas que te den Ok ¿Qué oculta la oscuridad De los trucos llenos De mala voluntad? No puedes ver El camino adelante Sí, sí, sí No lo puedo ver ¿Es el mismo En el que ya estuve? Me estás jodiendo Que tengo que volver a Puedo Es que no puedes matar Dos veces a un muerto Este güey no se Llevo siete años Flareando mi venganza Pero ahora soy más grande Así que tienes Tienes que tener Más garganta Para chupar Y ya no te tengo miedo Ok, tal vez sí un poco Tal vez sí un poco Tal vez sí un poco Ahora puse más manos Joder con las manos Ah, me están agarrando Dos a la vez ¡No! ¡No, joder! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Hijo de tu gran puta A la mierda Con las manos Ok, no funcionó ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Dame la brújula Botas flotantes Oqué de la gran puta ¿Estás en tu? ¿Sabes qué es lo que? Okay... ¿Dónde está el ojo de la verdad? ¿Vámonos por aquí? Son crocs brillantes. Ok, aquí ya estuve. Aquí no he estado. ¿Qué tan corto es el periodo de...? Ok, es bastante corto. Sí, eso veo. ¿Dónde está el ojo de la verdad? ¿Que se puede sentir las rocas? No, eso es. ¿Y si giro esto? Todo va hacia ahí Ah, Link, agarra ¿Este es este? Oh Ah, la que sí tiene calavera Ah Ah, ok, es en este entonces ¿Esto me pasa por nunca leer? ¡Bien! 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 Hay dos puertas. Hay dos puertas. Hay dos puertas. Estamos haciendo ese templo muy rápido, ¿no? ¿Soy yo o lo estoy haciendo súper rápido? Es un templo pequeño. No me lo esperaba así, pero bueno. Ahora vamos a esta. Ok. Creo que esa es a la que te referías. ¡Ow! Ok. 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 Ah, ¿dónde está la última? Es que esas mares hacen mucho daño Estoy pensando seriamente usar un nada No son de huevo, te quitan velocidad ¡Oh, ok! Vamos a agarrar entonces el Lockshot ¿Y cómo subo aquí? Oh, ya vengo Me equivoqué, Botón ¡Me equivoqué, Botón! ¡Me volví a equivocar de Botón! ¡Pero ahí está! Siempre al filo del peligro Nunca al antifilo del peligro ¡Llegué! Dame una llave Ahora hay un lugar que no he recorrido aquí Sí Muchos de estos... ¡A la verga! Wow, no sé cómo sigo vivo Regresa con el ojo ¡Oh, what the fuck! Pero... ¡Ah! 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 ¡Se más claro! ¡Se más claro! ¡Se más claro! ¡Ya! Ok Mínimo recuperamos la vida Ahí está Ahora ¿Dónde hay una puerta que no he recorrido? Porque esas dos ya las recorrí ¿En esta? Ok, vamos por acá Pero ya tengo una llave, ¿no? Ya puedo recobrar algún lugar que no he estado Ok, ¿derecha o izquierda? Derecho realmente no hay nada Aquí es esta madre Ok, pues Una está bloqueada, ¿esta? Oh ¡Hijos de puta! Ok Ahí está Muerto Vamos a esperar Sí, sí, sí Por eso me las quité Este sonido no me gusta Nada ¡Mami! ¿Cuál es? ¿Ok? Ok Observa la sombra de los monstruos que juegan en el techo ¿Manos? Oye, eso es todo lo que haces ¿Es en serio? ¿Esto es una batalla entre caballeros? ¡Claro! ¡Esto es una batalla entre caballeros y caballeros! ¡Ah, putas botas! Pero es que me da huevo estarme las poniendo y quitando, sinceramente. ¿No me quieres dar corazones? ¿No? Bueno... ¡Oh! Ok, eso estuvo cerca. ¡Ah! 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 Oh, lo tiré. Voy a quitarme las botas. Bien. Oh, lo tiré. Oh, lo tiré. Sí, ya vi, ya vi, ya vi No me quieres regalar vida, por favor Gracias No hay nada aquí Escucho Escucho una escúltula, pero no sé dónde Ah, estará allá arriba No hay nada aquí No hay nada aquí Ok, ahí está No, fuck Ok, ok Es que aquí es donde ya no sé qué hacer Porque obviamente si lo... Nada Sí, eso veo, eso veo, eso veo Ya, ya, ya vi que sí la podía bloquear Bien, tengo una escúltula Ok, vamos a estar al viento de Farore Tienes toda la razón Me iría por leche o hadas Voy a confiar Que voy a conseguir vida Y las hadas las voy a conseguir más adelante Por la simple razón de que quiero jugar esto al extremo Y si muero tengo que tomar algún shock ¿Guardó? ¿Pero por qué? Ok, botitas ¡Por favor, vida! ¡Sí! ¡Sí! Ok ¡Bien! ¡Ay, vaya de la mierda! Lo hubiese usado de puente, pero ¿a dónde tengo que ir ahora? ¡Ah! ¡Me estoy perdido! ¡Ah! No veo realmente nada Ya agarré el cofre que estaba aquí, entonces... ¿Tengo que irme de aquí? ¡Ahí parca otro cofre! ¡Ah, ya! ¡Dame la llave! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¿Dónde estaría bien? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Oh, no! Ok, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Lo prometías deuda, Chotzito? ¡Oh! No... ¡Jejeje! Sí, sí, sí. ¡Ay! ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Somos machos! ¡Hay que pasar esto así como estamos! Aunque acabe borracho. ¡No, no, 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 no! ¡Aquí somos hombres! Si tengo que acabar borracho por culpa de mis errores, acabaré hasta el culo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Soy ilegal, esto es un reto. Creo que aquí sí llego. Creo que los Red Dead Mientras no les haga nada ¡Oh! Mira, no te voy a hacer nada Y tú no me vas a hacer nada, ¿va? Confío en ti, Red Dead ¡Ah! 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 ¡Eso fue más fácil de lo que pensé! ¡Ah! 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 Las gotas me ayudan a evitarlos ¿Qué? 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 Ah, ok. Ahorita lo explotó. Déjame encargo de este. Ok. ¿Es en serio que todavía queda uno? Ok. Wow, ok. Eso fue... ¡Bien! ¡Una llave! Una escúlcula. Ok. Ok. ¿Qué cuartos me quedan con llaves todavía? Un chingo. Ok. ¿Hay algo que pasa aquí? No, ¿verdad? Ok. Ok. Ah, ok. Ya entendí. No funciona. Ok. 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 Me volví a equivocar de botón. Me volví a equivocar de botón. Me volví a equivocar de botón. Soy una mierda. Ah, Gerson, ¿tú recuerdas por dónde fuimos? Sí, 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 es lo que voy a hacer Recordatorio, hacer warp más adelante Hacer warp más adelante Ok, vamos por acá Ah, ¿volví a morir? No Ahorita meto un chochito ¡Joder! Chochito, porque perdí Cuando mueras y guardas, si haces el warp, no habías guardado en un rato ¡Oh, no habías guardado en un rato! ¿El gancho en la madera? ¡Oh, qué bien! También es buena idea Ok, ¿viento el valor de aquí? Y las flechitas Ya vi dónde ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo exageradamente cerca! ¡Cuidado! ¡Marca! le voy a dar no, hijo de perra dale, no yo soy más rápido que tú, ¿por qué? soy yo, no le están haciendo nada puta no es Deku no, 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 no y yo, ¿para qué coño? quiero una oh esto es de ser hijo de puta muy cerca siento que debería ser viento de farol aquí, ¿no? sí, porque estoy casi seguro que me voy a morir necesito agüita Link, aguanta un poquito más por favor estoy mucho alcohol escucho una bendita escúlula no quiero darles mucha esperanza, pero es probable que aquí muera este no tengo llaves, ¿dónde tengo que ir? este muro está diciendo algo dice si quieres ver un transbordador al otro mundo ven aquí joder ay dios sí, creo que es el momento de ir por adas antes de que te de un cometílico bueno, no, son shotsitos de esta madre así que realmente no me va a afectar tanto pero hoy sí llevo muchos shots nada, cierto de las flores gracias, pero no no, no, no Ok, estas flores. Cúbrenme, cabronas. Vierta. Me está empezando a hacer efecto del alcohol. Este va a ser aventura etílica con Link. Bueno, aventura etílica con este... Con los muertitos. Ok, necesito esto, esto y esto. Ah, bueno y... Sí, por qué no, pero... Me equivoqué de... Sí, sí, sí. ¡Santa verga! Ok. Si de por sí tengo problemas para tocarla cuando estoy al cien... No me imagino, ahorita me dio pedo. Este... Bueno, no estoy medio pedo, pero sí, sí ya me está haciendo efecto el alcohol. A un lado, al otro... No, bien. No, bien. No, bien. No, bien. Bien. ¡No! ¡Sí! 4 4 5 5 5 5 6 6 7 Ok, pues vamos a terminar de una vez el templo Yo creo Que ya con esto Ya no voy a intentar tomar más shots Puta, no quiero ver Porque tengo pensado meter los shots Como un premio de puntos del canal Ya que consigue el afiliado Entonces Va a estar sabroso cuando tenga que tomar shots Por tomar shots Lea, compa Pero igual vas a jugar porque peleas contra Starforce Ah, sí, es cierto Me quedé con la idea de que ya le había puesto el viento al farore ¿Sí lo alcanzo? ¿Sí lo alcanzo? Bien, este gancho es la verga Ok Voy en mi barquito lindo Navegando por el mar El barco T-Rex Ya lo vi Voy a dejar este por si lo ocupo Voy en mi barato ¡Aquí realmente tienes la desventaja! ¡Áxel, el barco se une! ¡Abandona la plataforma! ¡No! ¡No alcancé! Vamos a quitar el martillo Megatom Vamos a quitar esto ¡Ahí está! ¡Naná! ¡Celda! ¡Puedes morirte! ¡Ay dios mío! ¡Ah! 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 Diablos ¡Muere con tu barco, hijo de perra! Ok Ok Recto, ¿no? Sí, eso veo ¿Dónde están los letras de la verdad? Ah, ok ¡Araña! ¡Araña! Ah... ¿Fuego? Buen puto ¡Fuego! ¡Llamas a mí! ¡Bien! ¡Llamas a mí! ¡Llamas a mí! Uno de mis jefes favoritos de todo Zelda ¡Llamas a mí! ¡Vamos! Cuando salgas delante delante ¡Dale! ¡A la bomba bajo la estatua! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Uhh! Voy poniéndome la bomba. Ok. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uh! 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 Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita! ¡Oh! ¡Una llave! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! O sea, crucificaron a estos putos vatos, wey. ¡Qué mal pedo! ¡No! ¡Fuck! ¡Lo shaka, lo shaka, lo shaka! Ahora, ¿qué es tatuablas? ¿O no es aquí? ¡Au! Ok, esto es overkill. ¡Esto es overkill, hijos de puta! ¿Dónde se hundió el barco? Ok, entonces vamos de regreso. Hay muchísimas puertas aquí, ¿no? ¡Uff! ¿Oye? ¿Por qué cae aquí? ¡Dos milímetros más! ¡Bien! ¡Dos milímetros más! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sí, hemos hecho lo que seguiré! ¡No hay nada que acceder! ¿Vale? Ahí hay una menos. Joder... Link, eres el peor jugador de canasta ¿Sabes qué? No les voy a gastar ¿Aquí? ¡Joder! Ok, otro intento, otros intentos Bien, una menos Falta una Falta una y dos bombas, así que Cerca Última bomba, bueno, más las que tengo acá, pero ¡Sí! ¡Con la última! ¡Sí! ¡Pues! ¡Seенняja! ¡No voy a salir! ¡Señigo! ¡Me! Aquí lo es Aquí tampoco Aquí Sí Ah, y ahora no tengo voz Espero que esto funcione Ah, es con flechas Pero ¿A dónde? Esa estatua las bombas Flores bomba Eh, ¿dónde hay flores bomba? Oh, ya vi Ok Ah, ok Ya entendí Pero Ahora sí Ok Ok, vamos a tomar el puente ¿Qué? ¿Qué? ¡Penúltima habitación! ¿Qué? ¡No me dejó! ¡No me dejó! Ok... ¡Pongo, pongo! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡Huevos! ¡Li! ¡Sube! ¡Liberto se debe a nessrote más! ¡En qué lado! ¡En qué lado! Uy... ¡Gracias! ¡Fuera va! ¡Ok! ¡Esto va a estar muy complicado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Le queda otro golpe! ¡Estoy muerto! ¡Mira! ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué brutal? ¡O sea, no tiene cabeza! ¡Tiene las manos cercenadas! ¡Está colgado! Pobre vato, pase... ¿Qué? no 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 me jodas Zelda no hace ese tipo de juegos Zelda no hace ese tipo de juegos uhhhh ver y en ese tiempo de vernos si nos vimos a Impa eh creo que Impa es la única que se merece estar en todo este pinche castigo eh uhhhh perdón perdón Creo que IMPA tenia voz de señora ¿Y tú quién coño eres? El chico de la doble ocarina de Zelda ¿Cómo lo esperaba? ¿Has venido? Soy IMPA, de los Sheikas Soy la cuidadora de la princesa Zelda Y también la sabia que protege el templo de sombras Y también la que se encargó de torturar a todas esas almas que están ahí atrapadas O bueno, al menos eran criminales importantes Bueno, Bongo Bongo se robó una manzana La gran mayoría de los Skulls estaban a favor de la República Soberana Algo así de que no estaban a favor de la monarquía Oh por Dios Vamos, entiendes, crímenes de guerra Nosotros las Sheikas hemos servido la realeza de la inmigración de generación como asistentes Pero un día hace 7 años Ganondorf atacó repetidamente Y poco después el castillo de Irune se rindió Dijo de instarbar algo así como un gobierno federal Dictado por la democracia ¿Está mal del cerebro? Todos saben que la monarquía es el mejor sistema El objetivo de Ganondorf era crear una república soberana Ok, ya Era una de las llamas del reino sagrado El tesoro oculto de la familia real La ojarina del tiempo Tuve que llevarme a Zelda fuera del alcance de Ganondorf La última vez que te vi fue cuando escapamos del castillo Tú eras solo un niño Ahora te has convertido en un héroe No hay nada más de qué preocuparse La princesa está a salvo Y mientras la princesa está a salvo No nos dejaremos gobernar por esa Democracia Pronto estarás con la princesa Zelda Cara a cara Regido por leyes e instituciones Donde las mujeres tienen un estatus alto de jerarquía Es un materarcado Pronto estarás Esa democracia socialista patriarcal Pronto estarás con la princesa Zelda Cara a cara Y ella te lo explicará todo El cómo el Cómo el capitalismo no funciona Es cuando nosotros Los seis sabios Sellaremos al rey del mal Y regresar a la paz de Hyrule Él quiere llamarse presidente Pero sabemos que la monarquía es lo único que funciona Tengo que quedarme aquí Al lado de la presidencia Zelda Y protégela mi nombre ¡Oh por Dios! ¡Todo se conecta! ¡Oh! ¡Todo se conecta! Es por eso que Ganondorf Quería regresar a los Gorons a su tierra Porque era el presidente Gerudo ¡Claro! Y está en contra de las monarquías Ahora pongo todo mi poder El cual te será de ayudar a ese medallón ¿A este medallón hace algo? No, pero se ve Espera, entonces ¿Todo su poder es inútil? Eh, básicamente ¡Bien! Recibes el medallón de sombra Y para despierta como sabe Añade su poder Leión Por favor Cuida de la princesa No dejes que se añade Esa Democracia Pues ya estaría, ¿no? Eh, yo creo que vamos a llegar aquí Son dos horas y media Llevamos un buen rato Este... ¿Hay alguien al que le gustaría Que hiciéramos una raid? Voy a... Voy a guardar Ah, déjame ver a alguien conectado Voy a checar tantito Si hay alguien conectado Mira, está Dungeon Este... Y está... Está Psycho Yo creo que se lo voy a hacer a Dungeon Para que... Este... Porque pues tenemos Una pequeña relacioncita ahí Ah, vamos a dejar que cargue bien esto Porque si no cargan Pues nos jodimos Este... ¡Descansa! Mi hermana ya se va a dormir Vamos a hacer una pequeña raid Y nos despedimos Nada más Si no se quieren quedar No hay pedo Nada más Nada más pongan ahí En los comentarios La democracia La democracia nunca fue la opción O viva la monarquía La verga Voy a hacer la... Vamos a hacer la raid Y lo vamos a dejar ahí Realmente más que nada Es igual para crear comunidad Igual si hacemos raid O sea, también No nos hacen raids Y pues Nada está chido Y inicia raid Vamos a ver la reacción Si esta cosa quiere Ahí está Pues ya Mira, tres asesinatos en Keyster Mucho cuidado Mucho cuidado gente Porque Les puede salir la partida De las manos Muy rápido Si siguen alimentando A Keyster de esa manera Y mira Quien llegó Quien llegó Axel Axel hermanito ¿Qué tal bro? Muchas gracias bro Gracias por ese raid Hermano Gracias No sabes cuánto Cuánto nos apoyas bro Gracias bro ¿Qué tal? ¿Cómo te fue carnal? ¿Qué andabas haciendo? Y también saluda a la querida Ángela Que nos saluda Muchas gracias Ángela Bienvenida Ya tenía Esta semana ¿Qué tal?